Pasación Ya ves, mis ojos no han llorado ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mis pechos desgarrados y latidos destrozados Va muriendo el corazón Ahora, que mi cariño es tan profundo Ahora, que no sola en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos desfocos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en mi rojo? Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que mis ojos no han de ver ¿Qué importa de qué importa? Yo te la prensa no seré tanto Si yo sé que nunca la vi Puede amarte tanto, tanto Como yo te amé No puedo reprocharse nada Encontré tu amor, la fui perdida Con el calor de tu mirada Diste puertas a mi vida Pobre vida, más destrozada Y ahora, que mis ojos no han llorado Hoy a Dios rezándole me digo Que si otros labios te han besado Y al besarte te ha herido Que no sufras como yo Ahora, que mi cariño es tan profundo Ahora, que no sola en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos desfocos Que me importa de la vida Si mi vida, si mi cariño es tan profundo Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que mis ojos no han de ver ¿Qué importa? Que voy más de la tenga tu descanso Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te amé